¡Argentina! 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 Bueno, este... Qué lindo estar acá y ver las caras de tantos amigos. Muchos a veces no nos conocemos el nombre, pero ya nos conocemos de tantas veces de estar acá dando testimonio. A veces muchos, a veces pocos, pero siempre con el corazón encendido defendiendo lo más puro, lo más inocente que puede haber, que es una criatura que está en la panza de la madre. Una ley perversa, sostenida con tanta firmeza, con tanto odio por el otro lado, que uno no puede entender cómo gente puede pretender matar a una criatura indefensa. Y eso nos movió el corazón y hizo que un 8 de agosto, como hoy, estuviéramos acá con un día peor que este, con lluvia, con frío. Estuvimos acá apostando por la vida. Y hoy lo recordamos. Y hoy no somos muchos, pero eso no importa, porque no nos rendimos. Los pequeños con la ideología de género desgarran a la patria en su territorio. Les importa un pito. Por eso es tan importante que den los testimonios. Porque no es solo el aborto, que es toda la perversidad que tienen. Y estamos acá nosotros, con frío, un domingo, diciendo, acá hay patria. Acá hay patria. ¡Viva las dos vidas por nacer! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!